¿Qué es Luis Agüel? Luis Agüel es para mí una personalidad de la época porque estuvo relacionada con los movimientos de vanguardia de Barcelona en ese momento y porque tiene como tres facetas dentro de su propio trabajo y tarea. Por una parte como pintora, pero también como música, como artista por tanto completa y otro aspecto importante sería el de la difusión cultural que hizo de la música o de la poesía, la literatura de la época a través de esos actos culturales que ella realizaba en este propio Palacio Agüel. Por una parte su personalidad es muy independiente y distinta de la actitud que solían tener las chicas jóvenes en aquella época. Ella desde joven participó en la fundación de movimientos feministas, desde la revista Feminale, por ejemplo, aquí en Barcelona, y su actitud fue siempre muy distante de la aristocracia a la que ella pertenecía para entrar más en contacto con la población barcelonesa de todas las clases sociales. De hecho, ella cuando vivió también en la colonia Agüel, allí formó un grupo de obreras para cantar en la cripta de Gaudí. Y de hecho también su propia actitud frente a las artes era muy moderna en ese momento. Ella pintaba por afición, casi no vendía los cuadros, sino que los regalaba o los prestaba para exposiciones que tenían fines solitarios. Y eso quizá es lo que ha hecho que no haya sido muy conocida durante todo el siglo XX y que se esté todavía descubriendo la pintura de esta señora, que aparte de esa actitud independiente, ella viajaba mucho y conocía la cultura de la época, iba a oír las óperas de Wagner, mucho a París, a Suiza, etc. Y eso la hacía dueña de una cultura muy importante para una mujer de la época. Por otra parte, ella en su pintura introduce un elemento fundamental que es el japonismo, que está dentro de ese sustrato que los impresionistas y todos los movimientos posimpresionistas de la época imitan como pintura muy ligera, muy relacionada con esos sentimientos hacia la naturaleza, pero también de improvisación y de impresión que puede producir esta pintura natural, en este caso de flores, que es el 90% de su pintura. Pero unas flores muy especiales que son flores silvestres, flores caducas, como la flor de cerezo, de ciruelo, las rosas mismas, incluso las calabazas, que es una fruta muy desdeñada en aquella época y muy popular, y sigue siendo todavía en la actualidad. Y eso también refleja parte de su actitud frente a la vida. Yo creo que era una dona una mica rebel, bohemia, una mica difícil en aquest sentit, pero poco afecta a las normas, creo, pero muy artista, sensible y artista, y creativa, sobre todo. Y va comenzar a la pintura y a la música cuando era pequeña, eran sus aficiones. Y va comenzar a la música. 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 Y va comenzar a la música.